Respalda Sector Popular, propuesta de Raúl Bolaños Cachocue, por desarrollo económico y sostenible para la costa. Con el respaldo del Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Arturo Zamora Jiménez, el próximo senador, Raúl Bolaños Cachocue, continuó su campaña por esta región, comprometiéndose a promover dentro de su proyecto legislativo el desarrollo económico y sostenible. Ante el líder nacional del Sector Popular del Partido Revolucionario Institucional, Raúl Bolaños Cachocue refrendó su interés por estimular el turismo sustentable que contribuya a generar ingresos y empleos para los lugareños, con bajo impacto en el medioambiente y la cultura local. Sin importar la lluvia que cayó durante la tarde en Santa María, Huatulco, Bolaños Cachocue, mujeres y hombres de esta comunidad, permanecieron en la explanada municipal para comprometerse de manera conjunta a reforzar el trabajo en este último mes de campaña y llevar la voz de Oaxaca al Senado de la República. Con su apoyo estoy seguro que llueva, truene o relampaguee, vamos a llegar al Senado y desde ahí vamos a cambiar la narrativa de Oaxaca, precisó Bolaños Cachocue, quien este sábado también pudo platicar con familias y sectores productivos de Santa María Colotepec. La militancia y simpatizantes de la coalición Todos por México refrendaron su unidad y lealtad para llevar al triunfo al candidato presidencial José Antonio Mead y al Senado a Raúl Bolaños Cachocue y a los abanderados a las diputaciones federal y local. Y por eso quiero darle la bienvenida y agradecerle a un oaxaqueño más por adopción que el día de hoy nos acompañe, a nuestro líder de la CNOP, Arturo Zamora, quien desde México nos ha estado brindando su apoyo desde un inicio. MBM Televisión MBM Televisión